bueno ya si viene una tormenta ya estamos listos ya la tormentera están puestas y operación operacional ya se pueden operar tengo el control para operarla tienen que venir el lunes a terminarla porque le falta ponerle tapar de todos esos hoyos parte del rollo de la cortina esta de metal vaya arriba del techo y se enrolla una parte baja abajo del techo y muchos de los tremen que va a tapar todo eso está aquí parece que se va a ver bien bonito una vez que todo esté tapado quería dejar su su escalera que ya por cierto ya lo dejó 50 dólares en esa ventana esa escalera la de aluminio que el trabajo mira ya se la lleva está como 100 dólares 50 dólares y ese tipo tiene razón yo no confío en nadie yo vengo de donde tú no deja las cosas tiradas los tales la protección de huracán quedó para mí que quedó perfecto esto es bonito se mezcla con la casa con el color de la casa y todo ahora estamos protegidos gracias a dios en toda la casa en toda la casa mejor de ahí se daña esto cuesta bastante porque mira como va subiendo despacio y estoy haciendo fuerza ya que uno sepa media hora subiendo esto yo voy a ver si lo hago con el motor voy a hacer un ajuste aquí ya mira está apuntando alígena si mira ya si para Y es un tiro Si acaso se va la luz ¿Qué te parece? ¿Sabes que sí? No puedes pararla ¿Ya? Sí No puedes pararla